Dibujemos ya con lápices mil Nada que temer, todos color a ti Ven a pintar conmigo, un lago y sin fin Deja volar tu imaginación, sin barreras al fin Y en cada trato hay magia, hay risas al pasar Pintemos nuestras vidas en un mundo ideal Mira allí un sol y una flor también Nubes en el cielo, todos un va y ven Con amigos siempre a tu lado El lienzo es grande, sueña, nunca estés casado Y en cada trato hay magia, hay risas al pasar Pintemos nuestras vidas en un mundo ideal Vamos a crear un arco iris sin parar En un de las novidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!